Aquí estamos de vuelta y se viene lo que más nos gusta, un poco de moda, tendencia y por supuesto la maestra el día de hoy, Danur Rizola. Muchas gracias, un aplauso. Cuéntame de inmediato vestido, collar, zapato, porque me encanta tu look. Ah, me encanta, me encanta. ¿Quieres que me diga de verdad? Una vueltita, una vueltita. Mientras nos describes, ¿qué es lo que estamos viendo, mi querida? Mira, estamos viendo hoy día, vamos a tener looks playeros, porque ya de verdad el calor ya se fue, pero embolado. ¿Qué me estás hablando? Sí, yo creo que ya no para y dicen que no para más hasta como abril. Así que ya es bueno que empecemos a armar nuestras teniditas, nuestros looks playeros. Trajimos la propuesta de Aires de Mar, que es una tienda que está en Vitacura 6412, perdón, en Luis Pastor, Luis Pastor 6412. Y acá tenemos un traje de baño entero, muy bonito, pero con todos sus complementos para ir a la playa. Acá tenemos un pantalón anchito, que es súper fresquito, súper versátil. Tipo mi bella genio el pantalón, ¿no? Tipo mi bella genio, sí, es verdad. Y la verdad, separe las piernitas y haga así para verla. Es súper cómodo para poder ir a la piscina, porque en el fondo puedes hacer cualquier tipo de movimiento. Claro, cuando usas el cil. El tacaño de techo. Exactamente, usas esta parte de arriba como un body. Exacto. También tenemos distintos tipos de complementos, los gorritos, los accesorios. Y también los bolsitos son de Aires de Mar. Y yo les quería mostrar este que tiene con ese bolsito, porque este es totalmente forrado por dentro para guardar. Qué rico los bikinis y todo, y sin que se te moje. Ah, mojada. Porque hay muchas telas que, por ejemplo, se destiñen cuando tú las dejas mojadas mucho rato. Ah. Entonces, la idea es que tú resguardes muy bien tu bikini, obviamente, y que no mojes el rato. Qué rato, ya que se te destiñe el bikini. No, 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 el bikini no, pero cuando tú lo dejas el bikini mojado con otras prendas adentro, sí se te pueden destiñir. Lindo ese look, me encantó. Claro. No, qué belleza. Este es un look bastante más juvenil, y si podemos mostrar acá, Cami, el bikini es exactamente igual que este tapadito en el fondo que tenemos acá. ¿Se puede mostrar? Sí, por supuesto que se puede mostrar. A ver, se lo saque. Sí, se lo saque. Sí, se lo saque. Qué lindo el bikini. Mira, ¿viste? Con los colores de moda, tiene mucha mezcla de diseños también y de colores. Ah, y a ver, te ayudo a ver esto también. Abrámoslo, abrámoslo. Qué buena. Ah, esta es para ir súper mega combinada a la playa. Mira, esta es agranda. Oye, no lo planifique, pero lo tengo todo de bueno. Dani, mira, Janine, mira, se agrande y se achica, digamos, si uno tiene ganas de tapar un poco más. El rollito. Exactamente. Claro, bueno, el que no tiene ella, luego, para tomar sol te lo achica un poco. Te lo achica un poquitito. Pero lo importante es que es un conjunto completo, entonces acá tú vas vestida y además tienes tu bikini, y todo esto es colombiano, todo lo que traen en esta agranda colombiana, menos estas. Ay, realmente esta escena me recuerda a Ricky Martin con el polono. Oye, qué bueno. ¿Te acuerdas? Y es reversible. Es reversible porque es toalla por un lado y pareo por el otro. ¿Toalla o toalla? Toalla. No, toalla. Y esto es confección totalmente nacional. Perfecto. Nacional, sí. Precioso, precioso. Y es una súper buena idea. Me gusta que la parte de arriba es como más delgadita, parece seda, ¿no? Es que es un pareo y por detrás tiene esto. Y uno le hace así y la arena se va. Jufú, polo. Muchas gracias, Cami. Jufú, Riqui. Ahora tenemos una alternativa, pero muchísimo más elegante. Ah, no, qué bien. Estamos en la costa, en la rinada. Ahora estamos en la costa azul, totalmente. Claro, en Mónaco. Estamos en divisa aquí, derechamente. Nuestra Ori. Oye, agradecer a Milano Models, por supuesto, por estar con nosotros esta mañana. Ella viene de la costa azul, así que se le nota. Se le nota. Qué patúa. Qué patúa. Así le van a Milano Models, ¿sabes? La costa azul cuando quieran. Bueno, acá tenemos un traje baño entero, también con barba, con detalles también acá, en brillito, sumamente elegante. Ay, para ver la espalda, me encanta. Muy versátil. Sí, muy, muy versátil. No, perdón, versátil. No, y versátil pensando básicamente en que es un traje baño entero, también pensando en una persona mayor, tal vez. Sirve para cualquier edad, es muy elegante. ¿Y el sombrero ya se están ocupando este tipo de accesorios? Se están ocupando absolutamente muchísimo. ¿No sé si le puedo preguntar por el sombrero? Sí, sí, ¿puedo? Son todos de la misma tienda. Por eso te digo, la idea era mostrar el looks completo, no solamente el bikini o el traje baño, sino que también cómo poder complementar. ¿Sabes qué, Dato, Loco? Tiene gente que no es tan mayor, pero prioriza, o sea, está de moda usar el traje baño entero. Se pone un traje de baño entero, sobre todo si tienes que estar en la playa detrás de cuatro niñitos. Exactamente. Corre para allá, me debo acá, o sacas del lago. Entonces, un traje de baño entero que te despreocupa de que no se puede guardar los billetes para comprar los helados. O sea, y no tienes que ser mayor necesariamente, ni con sobrepeso necesariamente, sino, por ejemplo, yo tengo que usar el traje de baño entero ahora, porque la guata no se puede broncear en esta etapa de mi carrera artística. Acá tenemos otra opción ya, más juvenil, con el vestidito, estos vestiditos así manchaditos como de los años 70 vienen muchísimo, sobre todo para la tonda, veraniega, playera, batico. El batico. Exactamente. Y acá tenemos... Ese es full batico. Absolutamente. Acá tenemos otra de nuevo, nuestras reyes. Lo bueno es que es discreto, aquí quiero pasar piel, que nadie me vea. Tres algo tranquilo. No, y son como de dos plazos, o sea, puedes ir con tu pololo. Mira, de hecho, puedes ir a hacer un piste, tu pololo y tú. Claro, aquí caben tres. Caben los perritos también. Ah, bueno, gracias, gracias, no te lo molestas. Qué lindo es, qué bonito. Y este es como tipo jeans, bueno, en realidad no es amasado. Claro, ese es un tipo, claro, pero también es un vestido neta, solamente playero para ir a la piscina, porque tiene esta facilidad que te lo puedes ponerse acá rápidamente si quieres ir a comprar algo. ¿Qué traje baño tiene debajo, negro? Tiene el mismo traje baño negro, no sé si lo quieren mostrar, porque en realidad es muy bonito ese traje baño. Que lo muestre, que lo muestre. Hasta abajo. Los cabrones están callados. Mira, muy... Ay, la espalda, impresionante. Muy lindo y también estás comprometido, estás casado. Ah, ya con la pasión. Entonces, por eso no pueden hablar. Entonces, ¿por qué tienen esa cara? Silencio. Oye, los collares también son de aire de mar. Este, perdón. Ah, tiene un poquitito de... Tiene un pelito de relleno. Más que nada tiene para poder darle la forma también al busto. Ay, qué lindo esto, parece turquesa. Sí, también son de la misma tienda. Y este no pasa de moda, un traje negro entero, pum, paciente. Pero tiene este, este es el detalle de moda. Mira. El accesorio. A ver. No. Las tiritas. Las tiritas que estuvieron muy de moda. Esto entró muchísimo con las 50 sombras de iré y todo lo que tiene que ver con muchas tiritas. Muchas lencerías. Muchas lencerías. Muchas lencerías yo tengo. Exacto. Claro. Y ahora para los bikinis y para los trajes de baño se viene muchísimo todo lo que tiene que ver con más tiritas. Mira las tiritas atrás. Otra cosa se nos va a ver, querida. Qué sensual es que sona. Lindo. Es el traje de baño está precioso porque además es sacadito atrás, no es tan pantaleta. Mira, para la que no queramos tener tanta piel, para la que no queramos tener tanta piel, pensando también en que sabes que está muy muy de moda ahora en no tomar exceso de sol. Todavía quedamos algunas que somos medias locas, que nos gusta mucho mucho el sol, pero la mayoría y la tendencia va a tomar cada vez menos sol, cada vez más protegida. En el fondo estar como bien, tener bien controlado el tema de la toma de sol. Acá es muy fuerte el sol. Entonces, los vestidos largos también están entrando muchísimo como buenos complementos para ir a la piscina, para ir a la playa, taparse un poquitito más. Cuando uno ya se aburre de tomar un poco de sol, te pones tu buen gorro, te pones tu vestido, no pasas calor. Claro. Yo creo que el gorro, los anteojos, no te los tienes que sacar jamás. Pero hoy día no trajiste anteojos, ¿eh? No, no, no. Muy bien. Nos portamos bien ahí. ¿Y qué bikini tiene? El mismo, pero estamos complementándolo con otro. Exactamente. Y estos bolsitos grandes también que los pueden encontrar en Aires de Mar, que son comodísimos. Lindo. También forrados por dentro. ¿Cómo manda la presión? Aires de Mar, ¿dónde es Luis Pasteur? ¿Cuánto? Luis Pasteur 6412. Qué buena demoria. Sí. Y airesdemar.cl también para las que son de regiones pueden encontrarlo. Estos también son salidas de baño, salidas de playa, que están muy de moda. ¿El lino? No. No, no lino. Es algo bon, pero mira el detalle lindo que tiene acá en la parte frontal, lleno de pedrería, de mostacillas. Además, las sandalias. ¿Se llaman sandalias? Sí, sandalias. De Eduardo Zapatero, todas las sandalias. Ay, qué lindo, Eduardo. Es como un ser étnico chic. Claro. ¿Qué puede ser? Lindo porque es como claramente de día, deportivo, yo qué sé, casual. Casual. Pero el brillito del dorado es maravilloso. Claro. Pensando también, fíjate en que se vienen mucho también las fiestas de verano, que ahora cada vez más están incluyendo horarios que son de día, claro, que son de día. Y no sale uno solamente en el verano y en la noche, sino que también hay muchas cosas que hacen en el día. No, y es bueno hacer un desfile día lunes para que la gente ya se vaya preparando para el viernes. Exacto. Para que empiecen a cotizar, que es lo que les gusta. Mira qué lindo el bolso de yute. Sí. Maravilloso, rústico. Muy lindo, rústico total. Me encanta ese, me encanta. ¿Y qué tiene acá adentro usted? Ah, tiene otro vestidito. No, 10 de la mañana en punto. Mucho vestidito. Eso es para nosotros. Muchísimas gracias por mostrarnos ahí desde el mar esta tendencia, los zapatos, maravilloso. Y como sea, nos despedimos, los dejamos con la mejor compañía de los chicos de Mañanero y nos vemos mañana a las 8 en punto. Adiós. Besos.